Ella se me crió muy gordita, cuando nació pesó 5,2 kilos, después de dos días de parto, que nació asfixiaíca, y gracias a mi suegra que era un sargento que en Gloria Esté, que dijo, la niña al patio, y yo dije, pero si está helando, usted no sabe el frío que hacen estos patios en el invierno, Bueno, pues gracias a que era un sargento, sacamos a la niña al patio, la niña reaccionó, y la niña se salvó. ¿Te acuerdas, Leocadia? Mamá, ¿cómo no me voy a acordar de eso? No, sí, digo, de la poesía que saqué al pueblo. Qué hermosa está la mañana, Leo. La luz del sol centellea, las flores dan sus perfumes, sus rumores, la arboleda. De rama en rama, cantando, sin cesar, revolotean los alegres pajarillos, cuyos trinos me embelezan. Se escucha el tierno valido de los rebaños de ovejas, que como copos de nieve, se destacan en la hierba. Aquí se eleva una choza, que es de pastores vivienda. Allá, una casita blanca, más blanca que la azucena. Más adelante, un cortijo, junto al cortijo una huerta, junto a la huerta una casa, y junto a la casa la iglesia. Lleno de encinas está el monte, rica de fruta, la vega. El río con muchos árboles. ¿No lo sabéis? Es mi aldea. 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 Gracias por ver el video.